Ok, dice el ámbito de la función es de 0 a más infinito y f es exactamente el decreciente de 1 a más infinito Recuerden ingresar a la facebook de la cadena donde les vamos a ver cómo encontrar el resto de videos del libro El ámbito se lee en y ¿Cuál es la parte más baja de esta gráfica? Asumiendo que esta gráfica es asíntota al eje x, o sea que se acerca mucho mucho, pero no le iba a tocar Y dice 0 En 0 abierto porque es asíntota ¿Y hasta dónde sube? Hasta 1, el 1 va cerrado Por lo tanto esta primera opción es falsa Y la segunda, es decreciente de 1 a más infinito, vamos a ver Aquí la gráfica decrece ¿Ok? Pero ¿dónde empieza en el eje x? Vamos a hablar de esto ¿Dónde empieza en el eje x? En el eje x empieza en 0 No en 1 porque no vale el eje y, vale el eje x Entonces va de 0 hasta más infinito No de 1 a más infinito Por lo tanto en este caso la opción correcta sería la opción b Ninguna Gracias por ver el eje x Gracias por ver el eje x